Bueno, esta es nuestra camisa, es de tela de manta en color blanco, encontramos en varios tonos también, me parece que está como en el tono natural en beige, en color negro, esta es así. Y bueno, vamos a hacerle unos bordados para que se vea muy bonita. Bueno, estos son los materiales, vamos a ocupar nuestra camisa, es de manta, ahorita se las muestro, vamos a ocupar este tipo de hilos, son para bordar, encontramos de varias tonalidades y diferentes colores, si no te gusta este tipo de hilo puedes ocupar otro que sea de tu preferencia, voy a poner una hoja blanca y un lápiz para mostrarte el diseño. Gracias. 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 Gracias.